Si yo tengo dos funciones multiplicando, la derivada es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Por ejemplo, yo que sé, 2 elevado a x por seno de x. Para derivar esto pongo la derivada de 2 elevado a x, que es 2 elevado a x por logaritmo en el periodo de 2, por la segunda sin derivar, que es seno de x, más la primera sin derivar, que es 2 elevado a x, por la derivada de la segunda, que es coseno de x. Derivada de, a mí me gusta hacer esto, derivada de x cubo por x cuadrado. Esto sería derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. Por la segunda sin derivar, que es x cuadrado, más la primera sin derivar, que es x cubo, por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y esto queda 3x cuarta más 2x cuarta, que es 5x cuarta. Si te fijas, esto es x elevado a 5. Y la derivada de x elevado a 5 es 5x cuarta. Así que aplicando la fórmula, ve que funciona, sale lo mismo. Me encanta. Hace estas cositas. Y luego, si tengo dos funciones divididas, f partido g, la derivada de esto es, la derivada de la de arriba, por la de abajo sin derivar, menos la primera sin derivar, por la derivada de la de abajo, partido la de abajo al cuadrado. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a x, partido seno de x, la derivada sería, derivada de 2 elevado a x, 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2, por esta sin derivar, seno de x, menos esta sin derivar, 2 elevado a x, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x, partido esta al cuadrado. Un ejemplo de lo otro. Por ejemplo, x cuarta partido x cuadrado. La derivada sería, la derivada de esta, que es 4x cubo, por esta sin derivar, que es x cuadrado, menos esta sin derivar, x cuarta, por la derivada de esta, que es 2x, partido x cuadrado al cuadrado. Aquí puedo operar y me queda 4x quinta, menos 2x quinta, partido x cuarta. Si te fijas, esto es 2x quinta, partido x cuarta, que es 2x. Y realmente x cuarta, partido x cuadrado, es x cuadrado. Y si derivo x cuadrado, también me da 2x, para que vea que funciona.